Bienvenido a una lección sobre cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando la descomposición del U. Si consideramos el sistema de ecuaciones dado aquí a la izquierda, sabemos que podemos escribir esto como una ecuación matricial donde tenemos la matriz de coeficientes, la matriz de variables y este producto es igual a la matriz constante aquí a la derecha. Vamos a abreviar esto como ax igual b. Ahora podemos resolver este sistema usando la descomposición del U si permitimos que la matriz de coeficientes, o matriz A, igual matriz del U. Donde L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior. Luego podemos realizar una sustitución en la ecuación ax igual b, por lo que si sustituimos lu por A. Tendríamos la ecuación lux igual b. ¿Qué podemos resolver para X si dejamos ux igual y? Resolveríamos la ecuación y igual b para y. Y luego resuelva la ecuación ox igual y para X, que nos dará nuestra solución final. Pero el primer paso es encontrar la descomposición del U de la matriz de coeficientes. Entonces, como ejemplo, vamos a seguir adelante y resolver este sistema aquí usando la descomposición del U. Entonces, nuevamente, aquí está nuestra ecuación matricial, y aquí está nuestra matriz de coeficientes, para la cual encontraremos la descomposición del U, y lo haremos usando el método de acceso directo donde realizaremos operaciones de fila en esta matriz para formar la parte superior matriz triangular y al mismo tiempo, utilizando el opuesto de los multiplicadores, construiremos la matriz triangular inferior. Entonces, por ejemplo, si queremos tener un cero en esta posición aquí, Queremos determinar qué múltiplo de otra fila agregaría a esta fila para que este elemento sea un cero. Así que vamos a colocar la fila 2 con una vez la fila 1 más la fila 2. Continuemos y hagamos eso y coloquemos nuestra nueva matriz aquí a la izquierda. Por lo tanto, la fila 1 y la fila 3 permanecerán igual, y luego, para la fila 2, menos un veces uno más uno es cero. Uno por uno más menos dos es menos tres. Un veces menos un más tres es positivo cuatro. Ahora usamos el multiplicador de menos uno. Para ayudarnos a obtener un cero en la fila 2, columna 1, lo que significa que el elemento en la fila 2, columna 1 de nuestra matriz triangular inferior será el opuesto a nuestro multiplicador, o el opuesto de menos uno, por lo que este elemento aquí será uno positivo. Ahora obtengamos una cero en esta posición aquí, o la fila 3, columna 1. Podemos reemplazar la fila 3 con menos dos veces la fila 1 más la tercera fila. Para obtener un cero aquí. Una vez más, note que las dos primeras filas permanecerían igual. Va a tener menos dos veces uno más dos es cero. Dos veces uno más tres es positivo. Y menos dos veces menos un es positivo dos más uno, es positivo tres. Nuestro multiplicador es menos dos. Para obtener un cero en la fila 3, la columna 1, que significa la fila 3, la columna 1 de nuestra matriz triangular inferior, será el opuesto de menos dos, lo que significa que será positivo dos. Y si la última operación de la fila, queremos un cero aquí, tenemos que usar la fila 2 para hacer eso. Entonces, si reemplazamos, entonces si reemplazamos la fila 3 con un tercio de veces la fila 2 más la fila 3. Esto nos dará un cero aquí. Las dos primeras filas permanecen igual. Este elemento seguirá siendo cero. Y luego aquí, tendremos uno tres veces menos tres, eso es menos un más uno, eso es cero. Y luego para este último elemento, tendremos uno tres de cuatro, eso es cuatro tres. Más positivo tres, que pasa a ser nueve tres. Así que el último elemento aquí será trece tres. Nuestro multiplicador para obtener un cero en la fila 3, columna 2. Lo que corresponde a esta posición aquí en L, va a ser el opuesto de uno tres positivo, lo que significa que este elemento aquí será menos uno tres. Así que ahora tenemos la descomposición del U de la matriz A. Aquí está nuestra matriz triangular superior. Y aquí está nuestra matriz triangular inferior. Entonces, si volvemos a nuestras notas por un momento, vamos a resolver la ecuación I igual B para, y luego Ux igual I para X. Así que aquí está nuestra ecuación I igual B. Aquí está nuestra matriz triangular inferior, que construimos usando el atajo. Aquí está la matriz I, y aquí está nuestra matriz B entonces, escribimos esto como ecuaciones. Tendríamos que I sub 1 es igual a cuatro. I sub 1 más I sub 2 es igual a menos seis. Dos veces I sub 1 menos uno tres, I sub 2 más I sub 3 es igual a siete. Entonces podemos ver que I sub 1 es igual a cuatro. Bueno, si I sub 1 es igual a cuatro, tenemos cuatro más I sub 2 es igual a menos seis. Y luego, para I sub 3, tenemos un poco de trabajo por hacer. Tendríamos dos veces I sub 1, que es ocho menos uno tres veces menos diez, eso es más diez tres. Más I sub 3 es igual a siete. Entonces ahora tenemos I sub 3 es igual a siete menos ocho, eso es menos uno menos diez tres va a ser menos trece tres. Ahora que tenemos los valores de los elementos en la matriz I, nuestro último paso es resolver la ecuación OX igual I para X. Y aquí está esa ecuación matricial. Note que esta es nuestra matriz triangular superior, la cual encontramos. Aquí está nuestra matriz X, y aquí está nuestra matriz I con los valores que acabamos de encontrar. Así que escribimos esto es como ecuaciones. Tendríamos X sub 1 más X sub 2 menos X sub 3 es igual a cuatro. 3X sub 2 más 4X sub 3 es igual a menos diez. Y la última ecuación es trece tres X sub 3 es igual a menos trece tres. Así que espero que podamos ver que X sub 3 es igual a menos uno. Entonces, si X sub 3 es igual a menos uno, la segunda ecuación sería tres X sub 2 menos cuatro. Es igual a menos diez, agrega cuatro a ambos lados. Seis, dividir por menos tres. Tenemos X sub 2 es igual a dos. Ahora nos queda encontrar X sub 1. Ahora tenemos X sub 1 más X sub 2, o más dos, menos X sub 3, que es menos uno, es igual a cuatro. Tenemos X sub 1 más tres es igual a cuatro. Entonces X sub 1 es igual a uno. Esta sería la solución al sistema de ecuaciones, que resolvimos utilizando la descomposición del U. Bien, espero que esto te haya sido útil. Y ya a los que tenemos que hacer parte de la descomposición del U. ¡SUS 3 es igual a los que tenemos que hacer parte de la descomposición del U. Gracias por ver el video